Lindsay Sino era una joven muy extrovertida y simpática y bastante trabajadora. Su vida tuvo un final abrupto y desgarrador en 2010, después de que cayera a más de 9 metros tras ser expulsada de su asiento en la montaña rusa Extreme, en el parque de atracciones Dixie Landing de Louisiana. Lo desconcertante de su muerte es que las investigaciones posteriores no arrojaron ningún resultado ni dieron un cierre a su familia. Las causas que la llevaron a caer de la montaña rusa siguen siendo un misterio a día de hoy. Sigue atento para conocer todos los detalles del incidente, la investigación y el misterio de la muerte de Lindsay Sino en el parque de atracciones Dixie Landing en Baton Rouge, Louisiana. Lindsay era una joven alegre y trabajadora de 21 años. Se graduó en el Instituto Northside de Lafayette en 2007 y continuó sus estudios superiores en el Remington College, donde obtuvo un diploma en flebotomía. Fue matrona del capítulo juvenil de la Orden de las Estrellas Orientales, capítulo Esther, donde trabajó duro para ayudar a recaudar fondos para una variedad de causas benéficas. Tenía un gran corazón y le encantaba ayudar a la gente, especialmente a los niños y adolescentes. Su familia y amigos la llamaban por su sobrenombre, Mick, y su afición favorita era cocinar y peinarse. Era una mujer bastante dedicada y ocupada. Sin embargo, el 11 de julio de 2010, ella y dos de sus amigas decidieron desahogarse emocionándose en las interminables atracciones del parque de atracciones Dixie Landing. No era la primera vez que estaba allí ni la primera vez que se subía a muchas de las atracciones. Sin embargo, algo ocurrió aquel desafortunado día que hizo que la barra de sujeción de su asiento no funcionara correctamente, lo que provocó que saliera despedida de su asiento desde nueve metros de altura, de forma aterradora, y se golpeara violentamente contra el suelo. Lamentablemente, Lindsay murió en el acto y a consecuencia de las graves lesiones sufridas. Su muerte sigue siendo un misterio. La investigación posterior no fue concluyente y no determinó si el accidente se debió a un mal funcionamiento del mecanismo de seguridad o si, para empezar, nunca se había bloqueado correctamente. El parque no volvió a abrir la atracción Extreme tras el incidente y pronto se cerró definitivamente. Blue Bayou Water Park y Dixie Landing son parques de atracciones adyacentes en Baton Rouge, Louisiana. Blue Bayou es un parque acuático y Dixie Landing es un parque de atracciones seco con atracciones emocionantes. Ambos son propiedad de Samuel Haynes Jr. La montaña rusa Extreme, inaugurada en 2007, tres años antes del incidente, gira y gira a lo largo de una pista de acero. Los vagones de la atracción transportan a cuatro pasajeros espalda con espalda, e implican un movimiento giratorio a medida que avanza a toda velocidad por la pista. La Extreme fue diseñada y fabricada originalmente por Maurer Sound de Alemania en 2000 y vendida a un parque de atracciones de Gran Bretaña. Dixie Landing compró la atracción en 2007. Estos son los detalles del incidente. El 11 de julio de 2010, Lindsay Sino y otros dos amigos llegaron al parque de atracciones Dixie Landing sobre las 15 horas y probaron algunas atracciones. Más tarde, sobre las 16 horas, Lindsay de 21 años estaba sentada sola en la atracción Extreme. No había nadie sentado a su lado. Sin embargo, el resto del tren de la atracción estaba lleno de pasajeros. Menos de 15 segundos después de que la atracción despegara, Lindsay se dio cuenta de que su barra de seguridad, que va por encima de la cabeza y se apoya en las piernas del pasajero, no estaba bloqueada y estaba suelta. Empezó a forcejear con la barra de seguridad que se levantaba cada vez que tiraba de ella hacia abajo. O bien no conseguía bajarla del todo, hasta el punto en que se bloquea automáticamente, o bien funcionaba mal y no se bloqueaba como debería. Según un testigo llamado Arnold Tabtata, que estaba sentado en la atracción contigua y tenía una buena vista de la atracción Extreme y del forcejeo subsiguiente, la cosa que va sobre el pecho se levantó y ella estaba tratando de bajarlo. Tirar de nuevo sobre ella cuando hizo ese giro y supongo que no podía tirar de ella. Porque lo siguiente, ella estaba golpeando en el suelo. Todo el mundo estaba mirando. Fue lo peor que he visto en mi vida. Lindsay no pudo sujetarse a la barra de seguridad y como consecuencia, tampoco pudo permanecer en su asiento porque el tren de la atracción se mueve bastante rápido y hace unos giros bastante locos. Fue cuestión de segundos que saliera despedida de su asiento y cayera al suelo. Lindsay murió instantáneamente al impactar contra el suelo, pero fue declarada muerta unos 30 minutos después en un hospital de Baton Rouge. Según el forense de East Baton Rouge Parish, Lindsay Sino murió de un trauma multisistémico. Dijo que eso significaría que cualquiera de varias lesiones pudo haberla matado tras una caída de 9 metros, que equivale a una caída de 3 pisos. La atracción se cerró inmediatamente y los investigadores se pusieron a trabajar. Inmediatamente después del incidente, el jefe de bomberos del estado, Butch Browning, abrió una investigación conjunta con la oficina del sheriff. Enviaron inspectores de sus departamentos para examinar la montaña rusa Extreme en un intento de identificar cualquier problema que hubiera provocado el incidente. Los resultados preliminares de la investigación arrojaron la siguiente declaración. No hubo fallos evidentes, la pista sigue en su sitio, las partes mecánicas de la atracción siguen en su sitio, los accionamientos, la electricidad, todo parece estar bien ahora mismo, así que nuestro trabajo va a ser largo y tedioso. Browning también añadió que la atracción acababa de ser inspeccionada el mes anterior y no se encontraron infracciones ni problemas mecánicos. Consciente de que tales resultados eran insatisfactorios y no explicaban por qué la barra del asiento del INSEE funcionó mal provocando su muerte, Browning decidió traer a más expertos para que hicieran funcionar físicamente la atracción y la sometieran a algunas condiciones de prueba con el fin de entender exactamente lo que había ocurrido. También se pidió al fabricante de la atracción que enviara ingenieros e inspectores para ayudar en la investigación y pronto lo hicieron. Según los periodistas locales, este incidente no era el primero en el parque en el que alguien caía de una atracción, pero la víctima sobrevivió la última vez. Lo que más se entristece de la muerte del incisino es el hecho de que los investigadores y expertos no pudieran llegar a una determinación definitiva de por qué cayó al vacío desde la atracción extreme. Un par de meses después, el resultado final de la investigación declaró que la causa de la muerte del incisino es indeterminada. La noticia golpeó duramente a su familia y a la comunidad porque obviamente algo hizo que la barra de su asiento funcionara mal y se abriera a la mitad de la carrera. Y no había forma de que un pasajero lo hiciera por sí mismo. Algunos de los hechos declarados por los investigadores no tenían sentido. Inicialmente, los investigadores dijeron que la atracción había sido inspeccionada un mes antes del incidente, y más tarde cambiaron esa afirmación y dijeron que el fabricante y funcionarios de la National Association of Amusement Ride Safety inspeccionaron la atracción el 14 de mayo y no encontraron ningún problema. Los investigadores también alegan que no encontraron testigos que pudieran decir si la víctima intentó ajustar una barra de seguridad o un mecanismo de bloqueo. Sin embargo, un testigo declaró claramente que la barra del incisino se levantó a mitad de la atracción y que ella luchó por volver a bajarla segundos antes de salir despedida en el siguiente giro. Además, los investigadores declararon que Brownings y funcionarios estatales habían recomendado algunas modificaciones en la atracción y que algunas de ellas ya se estaban aplicando en el momento del accidente. Esta última afirmación por sí sola significa que algo iba mal en la atracción el día en que Lindsay Lino la utilizó. Intentamos obtener más información, pero no pudimos ya que la investigación es antigua y está cerrada. Además, es probable que la familia de Lindsay llegara a un acuerdo extrajudicial con el parque, ya que presentaron una demanda en la que alegaban que Dixie Landing no inspeccionó ni mantuvo adecuadamente la montaña rusa y no aseguró el mecanismo de bloqueo necesario para mantener a Zino en su asiento. La demanda también sostenía que el equipo del parque era defectuoso, lo que provocó el fallo del mecanismo de bloqueo de su asiento. No se ha encontrado más información sobre la demanda. Muchas preguntas sobre su muerte siguen siendo un misterio y tú podrías ayudarnos a responderla si estuviste allí ese día o sabes algo. Estas preguntas son ¿Estaba Lindsay Sino bien sentada y comprobaron los trabajadores que la barra de seguridad estaba bajada y bloqueada? ¿Funcionó mal la barra de seguridad del asiento antes o después de que comenzara la atracción? Y lo más importante, ¿deberían los trabajadores y operadores haberle impedido subir a la atracción en primer lugar porque obviamente superaba el peso máximo permitido y claramente indicado en los manuales de la atracción? Cuéntanos en la sección de comentarios. Gracias por vernos, asegúrate de darle a me gusta, compartir, suscribirte y darle al botón de la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo que te llevará al corazón de las escenas y misterios de algunos de los incidentes, accidentes, desastres y sucesos paranormales más terroríficos de todo el mundo.